... Estamos entregando equipamiento para clasificación de residuos a unas 1.500 familias. Ya estuvimos hace unos días, una tardecita muy fría en esta plaza, en la primera reunión. Ya hicimos una reunión, un taller de educación ambiental con muchas vecinas y vecinos de esta zona. Hoy en la entrega estamos haciendo pequeños talleres para que todo el mundo incorpore los conocimientos... ...fundamentales o básicos para que esto funcione. Y bueno, ya a partir de hoy se consolida el grupo de WhatsApp, que ya lo creamos. Y bueno, se va a sumar mucha gente para que desde la Intendencia podamos estar muy cerca de esta experiencia... ...de las vecinas y los vecinos y que realmente funcione. Que logremos seguir mejorando la limpieza, que se nota los avances, pero que falta. Y hay que mantenerla todos los días. La limpieza no es algo que se resuelve y queda para siempre. Todos los días hay que aportar nuestro granito de arena de la Intendencia, del municipio... ...y cada vecina o vecino para que el barrio esté limpio, la ciudad esté limpia. Y para el segundo objetivo de generar menos residuos. Un nuevo momento tan importante para nuestra ciudad que es la entrega de contenedores. La continuidad de la entrega de contenedores. Este es un programa organizado por la Dirección de Gestión Ambiental... ...con la Dirección de Leonardo Herú y todo su equipo formidable. Y bueno, el municipio acompañando y participando desde nuestro lugar en todo lo que corresponde... ...y lo que podemos también colaborar desde nuestro lugar. Me llevo los tres tarros. Dejamos el que teníamos que estaba roto. Me llevo el de reciclaje, el de basura y el de la compostera. Me va a aportar que, bueno, vamos a aportar en el reciclaje y a generar menos desechos.